Al Partido Popular le preocupa la situación de extraordinaria urgencia que atraviesa la comunidad valenciana, generado, entre otras cosas, por la inflación. En este sentido, el presidente autonómico de los populares, Carlos Mazón, pide al gobierno de Chimo Puig la bajada del impuesto de la renta, una condición indispensable para contar con su apoyo. Con los decretos leyes apoyaremos siempre y cuando se baje de manera urgente el impuesto de la renta para los salarios más bajos de manera urgente, con efecto retroactivo desde el 1 de enero para que las retenciones, las ciudadanas y ciudadanos de la comunidad valenciana lo puedan notar de manera inmediata en sus bolsillos, todo el impuesto de la renta de las personas físicas que ahora mismo está la gente haciendo sus declaraciones de la renta. Y además devolverle a los ciudadanos de la comunidad valenciana el excedente que se está recaudando bien puestos en modo de ayudas directas, nada menos que un mínimo de 500 millones de euros con cargo a lo que se está recaudando de más, de luz, de hidrocarburos y de gas para familias vulnerables y para los sectores productivos más afectados. En el mes de abril la inflación en la comunidad se disparó por encima de la media nacional con la tasa del IPC más alta de los últimos 37 años. Las mayores subidas de precios la sufrió la alimentación, la vivienda y la hostelería. Ahora la cosa está muy mal, hay gente que cobra poquito y yo pienso que sí, que se debe de bajar. Los impuestos no se pueden bajar porque hemos llegado a un momento que no se pueden bajar. Y entonces lo de bajar los impuestos no me lo creo de ningún partido. Me veo bien que en algunas cosas, que bajen el impuesto en algunas cosas, como las compresas, los artículos femeninos y bueno, que lo suban en otros, aparte. El presidente autonómico del Partido Popular ha explicado que además plantea otras medidas, como que de los 1.300 millones de euros de recaudación de los tributos de la Generalitat se devuelva a los ciudadanos 800 millones de euros en la rebaja del IRPF y 500 millones en ayudas directas a familias, autónomos y sectores afectados por esta crisis.